Tú que estás triste, no desanimes. Te entiendo, no es fácil ser fuerte entre toda la gente. ¿Crees que no lo lograrás? La duda te dice que vas a fracasar. Ríe conmigo. No más tristeza, he olvidado ya tu dulce sonrisa. Si el mundo te agobia y ya no lo soportas más, ve, búscame, yo siempre ahí voy a estar. Tus colores sueles de no brillar. Al ver tus colores sé que te amo. No temas que al fin los razones. 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 Tus colores. Sí, bella. Alés, qué hermoso soy. De arcoíris. De arcoíris. De arcoíris.